Dando mi juventud Mírala, mírala Parece que el novio... ¿Aquí le traigo su orden? ¿Cuánto te doy? Eh, aquí está la facturita Serían 20 horas No la vas a dejar... No la vas a dejar... ¡No te vayas! Si llevas todo del bebé Tu hijo debe disfrutar de su niñez Con la inocencia propia